Música En este video vamos a desarrollar algunas propiedades de los exponentes entonces pongamos lo siguiente a sub n donde a es un numero real n es un numero entero esto quiere decir que yo multiplico a n veces por si mismo donde n n veces n es el exponente y a es la base con esto entonces yo puedo definir una serie de propiedades que cumplen los exponentes una de ellas es si yo tengo a a la m y esta multiplicado por a a la n eso es lo mismo que a a la m más n es decir sumo los exponentes un ejemplo si yo tengo 2 a la 3 y esta multiplicado por 2 a la 5 el resultado según la propiedad es dejamos la base y sumamos los exponentes es decir me quedaría 2 a la 8 otra de las propiedades si yo tengo a a la m dividido o sobre a a la n es lo mismo que decir a a la m menos n un ejemplo si yo tengo 5 a la 3 sobre 5 a la 2 la propiedad me dice que esto queda 5 a la 3 menos 2 cuyo resultado es 5 a la 1 o 5 si yo tengo a a la m y todo esto está elevado a la n esto es igual a decir a a la m por n es decir multiplico los dos exponentes un ejemplo si yo tengo 3 a la 2 y todo esto está elevado a la 4 dejo la base y multiplico los exponentes tendría 3 a la 8 también tenemos esta propiedad si yo tengo dos números distintos que se están multiplicando y todo esto está elevado a algún exponente n yo puedo decir que eso es igual a a a la n por b a la n un ejemplo si yo tengo 3 por 2 y todo esto está elevado a la 2 es lo mismo que decir 3 a la 2 por 2 a la 2 otra de las propiedades si yo tengo una fracción pongamos a sobre b y todo eso está elevado a la n esto es lo mismo que decir a a la n sobre b a la n un ejemplo si tenemos 4 quintos y todo eso está a la 2 eso es lo mismo que decir 4 a la 2 sobre 5 a la 2 y un par de propiedades bien importantes si yo tengo por ejemplo un número elevado a una potencia negativa es lo mismo que decir 1 sobre a a la n un ejemplo de ello sería si yo tengo 2 a la menos 3 es lo mismo que decir 1 sobre 2 a la 3 y otra de las propiedades si yo tengo un número elevado a la 0 cualquier número elevado a la 0 es igual a 1 un ejemplo muy sencillo digamos que tenemos 10.000 y eso está elevado a la 0 eso me da igual a 1 es igual a la 0 2 eso me da que sea es igual a la 0 que sea